Me fui al mar, si me buscan no estoy, de la ciudad, yo ya me voy, y mi mamá me va a preguntar. Si he visto un león usando jabón. Si he visto un jabalí tocando el violín. Si alguna vez he visto el agua del océano. Me voy al mar.